El infante, inocente, minotauro Dos lunas, canto dos lunas Pintan los bosques, canto dos lunas Pintan los bosques, canto dos lunas Pintan los bosques, brillo en el sol, todo Brilla en el sol, todo Tiempo y vanidad Tiempo y vanidad Vía el laberinto, digno de la soledad Vía el laberinto, digno de la luz Vía el laberinto, digno de la oscuridad Vía el laberinto, digno de la luz El insomnio, omnisciente, minotauro Dos lunar, canto Dos lunar, pinta los bosques Dos lunar, canto Dos lunar, pinta los bosques Brillo en el sol, tú, tú Brilla en el sol, tú, tú Brillo en el sol, tú, tú Brilla en el sol, tú, tú Tiempo y vanidad, tanto Llanto, tiempo y vanidad Llanto, tiempo y vanidad Llanto, tiempo y vanidad Brillo en el laberinto, digno de la soledad Brillo en el laberinto, hijos de la luz Brillo en el laberinto, digno de la luz Brillo en el laberinto, digno de la luz